Hoy vamos a tener una sorpresa Bueno, sí, es una sorpresa para nosotros Para mí porque, vean, quería yo Me trajeron algo que yo siempre, era lo que yo quería O sea, lo quería bastante Tres, dos, uno Un trampolín No puedo creer que pondrán un trampolín por aquí ¿Pueden algo? La verdad no se ve tanto, pero trataré lo que más pueda Necesito como un flash A ver, vamos a tratar de ponerlo No, no puedo ponerlo Pero me van a poner el trampolín hasta la próxima